Yo, yes you know B, you know, hey, Lanza y K4G, Lanza y K4G Broder, te cuidando que la calle no es relajo, aquí te andas armado, todos tienen dos manis por un par de pesos Cualquiera te hace el atentado, por andar desde bocado desenfrenado Broder, te cuidando que la calle no es relajo, aquí te andas armado, todos tienen dos manis por un par de pesos Cualquiera te hace el atentado, por andar desde bocado desenfrenado Porque tienes un cañón, tú te crees el don del tom, pero ten cuidado que terminas en el panteón Por andar haciendo papel de malo, escucha que es un consejo sano mi hermano Hace tiempo estoy viendo lo que estás haciendo, y no quiero que termines en un ataúd No he cerrado en una celda full, donde te pueden dar kill, yeah Juega vivo y vive tu line, recuerda que el de allá arriba todo lo ve buen Y ese sí que no perdona, friend, ya tú se meto en la gang, y con él no te puedes meter Sabes que es así, no estés fallando, porque el de allá arriba te está marcando Y ese rato, que mal estás caminando Caminando Así que juega vivo, friend, no te metas en problemas, porque puede que este sea tu último día en el gang Así que juega vivo, friend, no te metas en problemas, porque puede que este sea tu último día en el gang Perderte cuidando que en la calle no es relajo, aquí te andan armado, todos tienen dos manis por un par de pesos Volquiera te hace el atentado, por andar desde bocados desenfrenados Perderte cuidando que en la calle no es relajo, aquí te andan armado, todos tienen dos manis por un par de pesos Volquiera te hace el atentado, por andar desde bocados desenfrenados Mide lo que andes hablando, te estás desbocando, superestimando Críndote, no me guayas que estás fallando, porque fumas tú y crees que nadie te la puede hacer vivir Pero ten cuidado que el negocio tú entras si quieres y te sale si tú puedes Mejor búscate Dios, creador y salvador, antes de andar haciendo cualquier huevazón Por sumar un millón, sin medir la consecuencia, puedes quedar en una silla rueda o vestido de madera Tres metros bajo tierra, porque toda acción lleva una reacción Y puede que quedes en la prisión, en la prisión, prisión, prisión Perderte cuidando que en la calle no es relajo, aquí te andan armado, todos tienen dos manis por un par de pesos Volquiera te hace el atentado, por andar desde bocados desenfrenados Perderte cuidando que en la calle no es relajo, aquí te andan armado, todos tienen dos manis por un par de pesos Volquiera te hace el atentado, por andar desde bocados desenfrenados Y el Chino B, un tema más, yeah, y General